Ahora, un homenaje a aquellos que sabiendo que cuentan con ventajas objetivas sobre el resto de sus semejantes, mantienen la humildad y la discreción. 3 de la tarde, entra al banco el tipo. Opa. ¿Qué pasa? Hola, ¿cómo te va? Bien, ¿y vos? ¿Cómo me la estás pasando? Bien, acá escuchando música, solo, tranquilo. Escúchame, yo reciente vi que estabas hablando con una novia de mis amigos y... Sí. O sea, a lo mejor te comentaron algo porque vi que se reían pícaramente. Che, Jacinto, ¿vamos a disfrutar de esa maravilla? No, chico, pero después de cada partido tengo que hacer siempre lo mismo. Sí, sí, es lo más lindo del partido. ¡Opa! Bueno, sí, estábamos hablando con las chicas. Sí, eso igual me pasó muchísimas veces. Sé que estaban hablando de algo que tengo y atardé mucho a las mujeres, ¿no? Se banca el vaso. No, me estás jodiendo. Sí, se ve ahí, va, 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 va. Sí, se ve ahí, va, va, va. Sí, se ve ahí, va, va, va. Sí, se ve ahí, va, 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 va. Mirá, yo sé que de la mesa dulce del sexo todavía no probaste este postre que tengo entre las piernas, pero, no sé, yo te quiero hacer reflexionar, me parece que sos una buena mina y yo tengo una parva de mujeres, ¿entendés? Entonces, un consejo, no te acostés con un hombre por el tamaño, acostate realmente porque es un hombre, ¿no? Pensálo, respetate un poco. Me limpia para brisa, dale, dale, dale. Dale, dale, dale. La verdad, ¿sabés qué? Me dejé llevar y tenés razón. Pasa que me mostraron una foto tuya. Sí, no, que los chicos a veces la ponen en el Facebook y bueno. Mirá lo que traje, a hacerle una ura. Dale, sí, sí, dale, dale, dale. Bueno, gracias igual, ¿viste? Si un día da, podemos vernos. Bueno, por supuesto, este trombón puede tocar en cualquier orquesta. Dos aceitunas y un escarbadiente, me van a poner, dos aceitunas. Cuídate, nos vemos, chao. Chao, un beso. Che, lo dejaste ir. Yo a este lo respeto, ¿sabés? No quiero que sea un objetito sexual. Ah, eso de riego, eso traguita. Eso traguita, ¿eh? Mirá vos. Mirá vos.